Hace unos días recibí este tweet de Adri, en el que me pedía que reaccionara a este vídeo. Ya que ha finalizado la temporada, vamos a ver los mejores goles que muchos de ellos probablemente acaben estando en el Puskas. Para la gente que no lo sepa, el premio Puskas se entrega al jugador que ha marcado el mejor gol de la temporada. Lo entrega la FIFA y nada, vamos a ver qué goles nos encontramos aquí. También digo que en este vídeo, por lo que he visto, dura solo 5 minutos, así que quizás haya goles que no aparezcan en este vídeo. Si es así, al final del vídeo os pondré goles que yo crea que puedan estar en el premio Puskas si no hayan aparecido en este vídeo. Por cierto, ya sabéis que tenéis resultados, clasificaciones, todo lo relacionado con el mundo del fútbol, noticias, traspasos, todo. Lo tenéis gratuitamente en la aplicación de OneFootball, aquí abajo como siempre en la descripción. No me enrollo más, vamos a ver los mejores goles de esta temporada. Vamos a ver el primer gol, ¿cuál es? Bueno, tenemos a Hazard con el Chelsea. A ver, pues se va ahí de uno. Bueno, es que este es un golazo, este es un golazo, este gol sí lo había visto. Y es un maldito golazo y seguramente, pues mira, puede ser que esté en este premio Puskas. O sea, seleccionado como uno de los mejores goles para luego que la gente vote y demás. Golazo de Hazard. Espero que eso no lo haga el Real Madrid, la verdad. Y ojo porque tenemos gol de Messi. Bueno, este gol es brutal. La jugada clásica y mete el zurdazo estilo Robben. Esta jugada también la hacía mucho Robben. Irse aquí por la banda y luego meter aquí el zurdazo clásica. Clásico gol de Messi. ¡Buah, este es un golazo! Este es un maldito golazo de la leyenda Gwen Rooney. Mirad desde el centro del campo. Ve adelantado al portero y dice, venga compañero, te voy a meter un golazo así. Desde el centro del campo. Gwen Rooney, sin problema. Hostia, este gol de Ronaldo, no me... Vale, a ver, es un golazo. Es un golazo, pero no sé. No me lo esperaba verlo aquí, la verdad. Es un golazo de Cristiano Ronaldo, pero no sé. Pienso que hay mejores goles para el premio Puskas. No sé si luego lo seleccionarán, pero no sé. Yo pienso que hay mejores goles. Es un golazo igualmente, ya digo, pero no sé. ¡Ojo Muriel! Hostia, me habéis pedido mucho también un vídeo de Muriel, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Por favor! ¡Por favor, Muriel! ¡Compañero! A ver, a veros por toda la escuadra. Golazo de falta de Muriel. Menuda potencia de tiro. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué voy a decir de esta falta de Messi, tío? Por favor. ¡Por favor! Es que Messi... ¡Ay, por favor, Messi! ¡Compañero! Tenemos nuevo gol de Messi contra el Liverpool. Luego lo que... No le ha pasado, no nos gustó a ninguno. ¡Pfff! ¿Qué? ¡Si no me he enterado del gol! ¿Qué coño? ¡Vaya golazo, chaval! ¡Cómo le... ¡Madre mía! Bueno, Dosen aquí, madre mía, Dosen, compañero. ¡Madre dios, qué golazo! ¡Tenemos golazos esta temporada, eh! Hay goles que no había visto y, madre mía, me estoy quedando flipando. Por favor. ¡Vaya golazo al estilo Ibra, eh! ¡Mirad ahí de tacón! ¡Vaya maldito golazo, tío! ¡Qué grande! ¡Qué puto grande, tío! Coagulariela. Bueno, bueno, bueno. Este gol lo podía faltar, compañeros. ¿Por qué me gusta Ibra? ¿Por qué para mí es mi jugador favorito? Cosas como esta, ¿vale? Cinturón negro de taekwondo. Es que es alucinante Ibra, tío. No puedo con él. Bueno, Kompany, se viene. Ahí está el golpeo. Por favor, eh. Menú nuevo golazo de Kompany por toda la escuadra. Este gol sin acuerdo. Acojonante, eh. Contra el Chelsea, además. Vale, vale. No está mal. A ver, es un golazo también de Rakitic. Pero este, por ejemplo, creo que tampoco creo que lo pongan. Es un golazo, ¿sabes? Es un golazo. Pero no para que esté en el Puskas. Bueno, es que, bueno, de Messi no nos tratamos de ver goles, ¿vale? Es que cualquier gol de Messi así puede estar en el premio Puskas. Porque es que la esclava sigue el Señor. Es Jesucristo. Es lo que tiene. Este gol, ya sabéis que cuando golpean en el travesaño... Es que me pone nervioso. Bueno, bueno, bueno. Atención a este gol. Este es un golazo del hijo de Hagi, ¿eh? O sea, mirad. A ver si me enseña. A ver si me enseña y en FIFA 20 hago yo esto. Acojonante el gol que mete el hijo de Hagi, ¿eh? O sea, mirad el gol olímpico que se marca, ¿eh? Sin problema. Vaya maldito golazo, tío. A ver, este no lo he visto. Por favor, qué chilenón. Qué maldita chilena. Por favor. Qué golazo. Tremendo este gol. Me encanta, me encanta. Perfecta. Bueno, parece que toca incluso el portero un pelín. ¿Qué? A ver. Hostia, qué disparo más extraño, ¿no? Así como chilena. Hostia. Ha molado mucho el gol. Madre mía, qué golazo. Bueno. ¡Buah! Control de pecho y chilena y con potencia. ¡Madre mía! El portero ha dicho, bueno, mete el gol. Hostia. Bueno, le ha dado con el hombro, digo. Le ha parado ahí con... Ha controlado con la mano. No, no. Le ha dado ahí con el hombro, parece. A ver, Zaniolo. Este gol no lo he visto. Hostia, qué buena. Los ha roto, ¿eh? A los dos, al portero y a la defensa. Los ha roto. Se ha quedado con ellos. Y luego la vaselina y picándole ya en plan pícaro. Brutal. ¡Buah! Bueno, 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 bueno. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís del Cristiano Ronaldo, no? Coreano, como dicen algunos. Me encanta, Son. Me encanta, Son. Menudo golazo de Son. De verdad, este jugador es increíble. No se fue al ejército al final y mira, triunfando en el Tottenham. En serio, increíble. Goles que no han aparecido en este vídeo, por ejemplo, como este de Sigurdsson. O sea, mirad este maldito golazo. O sea, es brutal este gol. No sé cómo no ha aparecido en ese vídeo. O sea, os lo pongo aquí. Increíble. O sea, mirad cómo le pega. O sea, es acojonante. Otro gol que yo añadiría sería este gol de Dembélé contra el Tottenham. La verdad es que me parece una gran jugada que se marca Dembélé ahí con su velocidad. Que parece un Hot Wheels o de Grefg en su mejor momento. Y se marca esta gran jugada. Luego se va de uno y acaba finalizando. Perfecto golazo de Dembélé. Luego también otro gol que añadiría más. Nos vamos a México. Mirad este gol de Funes Mori. Cómo controla de pecho. Y mirad qué maldita chilena se marca. Brutal. Y seguramente haya más goles, ¿vale? Pero yo que recuerde ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo. Quizás cuando lo suba alguien ha marcado un golazo incluso más espectacular. Pero hay un gol que tengo que poner, ¿vale? Hay un gol que tengo que poner porque es que es Demi Zlatan, ¿vale? Es Demi Ibrahimovic que es este que estáis viendo. Otro gol de chilena. O sea, esto pues bueno, ¿vale? Para Ibra marcar un gol así pues es como un gol cualquiera para otro jugador. De verdad, Ibra es un jugador único. Tengo que hacer vídeo de él, por cierto. Porque es que vamos a flipar todo. Ibra es un fuera de serie. Es un maldito espectáculo. Es un jugador único. Por eso es mi jugador favorito. Dejadme en los comentarios más goles que vosotros incluiríais para el premio Puskas. También quiero que me digáis en cuanto a este vídeo cuál es vuestro gol favorito de los goles que he mostrado en este vídeo. Veremos a ver cuáles son los goles seleccionados para este premio Puskas. Luego veremos también cuál es el ganador después de las votaciones. A ver qué gol es el mejor gol de la temporada. Y lo dicho chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós. 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 Adiós.